Esos vales, ahí dice, son por parte del gobierno de Guanajuato, y dice en grande presente, son 10 vales en un cuadernillo de 10, 50 pesos cada vale, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, están siendo entregados en estos días. Me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE. Y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón. Dos campañas en donde se repartieron tarjetas en el Estado de México, una que se llamaba Salario Rosa, y en Coahuila, otras que se llamaban Mi Monedero o Mi Monedero Rosa. Se tragan sus palabras, los consejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son evidenciados en su enorme contradicción, ya que estos dos carroñeros sancionaban la entrega de tarjetas como promesas de campaña, como una forma de comprar votos. Y ahora resulta que de la noche a la mañana, cambian de opinión, argumentando que no se trata de ningún delito electoral, por parte de Adrián de la Garza, aun cuando este está entrega y entrega tarjetas. Esta es la evidencia contundente, que todo México estaba esperando, en su afán de llevarle la contraria al presidente Andrés Manuel López Obrador, cayeron en la trampa, y no les importó contradecirse a sí mismos, pues rápidamente, desecharon la denuncia de AMLO, y de forma categórica, con todas sus palabras, dijeron que no le quitarían la candidatura a Adrián de la Garza, y mucho menos a Samuel García, aun cuando existen los elementos suficientes, de corrupción, de compra de votos, así como un elevado gasto de campaña, por parte de estos dos candidatos. Lo más irónico, lo más polémico, que a los candidatos de Morena le quitaron sus candidaturas, solo por hacer campaña antes de tiempo, no por corrupción, y mucho menos por la compra de votos, y a los que sí lo están haciendo, el INE, el encargado de vigilar y salvaguardar las elecciones más importantes de México, no está haciendo absolutamente nada. Ante este panorama, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha tomado la valiente decisión, de ser este, quien vigile y salvaguarde, las próximas elecciones, en vista que vilmente, el INE aplica la ley, según su conveniencia. Ante esta decisión, muchos PRIistas, salieron a rebuznar, salieron a aullar fuertemente, contra esta decisión, defendiendo en todo momento, a esta institución que ya quedó demostrado, que solo busca que gane el PRI. ¡Al diablo con sus instituciones! Pero los más de 30 millones de mexicanos, están dispuestos a brindarle, al presidente de México, todo su apoyo, e incluso el mundo entero, pues acaba de salir, se acaba de revelar, como el presidente de México, está entre los 3 mejores líderes mundiales, no cabe duda, que AMLO sobrepasa fronteras. Prepárate, porque con esto, seguramente, Lorenzo Córdoba presentará su renuncia, y acaso el presidente de México, podrá publicar algún decreto presidencial, para eliminar el INE, pues esto se está convirtiendo, en una carnicería, para los candidatos de Morena. Toda la información, solo aquí en Alerta Express, yo soy Leo Sosa, comenzamos. Se prende la mañanera, pues evidencian la corrupción del INE, importándoles poco lo que el pueblo mexicano quiera, pues lo único que buscan, es sacar a Obrador del camino. Bueno, prepárate, porque estás a punto de ver, la prueba contundente, que el INE, que Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, no quieren a Obrador en su camino. Esos vales, ahí dice, son por parte del gobierno de Guanajuato, y dice en grande, presidente, son 10 vales, en un cuadernillo de 10, 50 pesos cada vale, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, están siendo entregados en estos días. Lo que nos comenta la familia que nos entregó esto, es que fueron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato, y que le encargaron, que como la ayuda venía del gobierno del estado, pues el voto, ya sabe. Porque queremos que esto se investigue, se castigue. Y que esté haciendo un compromiso, insisto, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la instrumentación de un programa social en general, en abstracto, sino un compromiso personalizado, específico, si votas por mí y si gano a ti, te voy a dar tal cosa, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito, o si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de la vida, da viva, y consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, en un gasto que no podemos, me parece, y coincido con lo que se ha señalado, menos todavía de cara a la elección de 2018, y más vale ir generando certezas de cara a esa elección, a ese conjunto de elecciones, no podemos permitir, sea considerado como un gasto de campaña, razón por la cual voy a adherirme a la... ...de datos personales es incorrecta, e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido, la coalición. La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos, en un escenario de carencia social. A cambio de datos de los individuos que serán benefactores, beneficiarios, si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa general, legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento, no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y, por supuesto, de cara a 2018. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 La autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda. Se determinó en votación dividida. Ya cambió. Entonces, ojalá y la fiscalía siga adelante con las investigaciones. En archivo, en las redes sociales. Entonces, ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos, porque queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral y que haya democracia, que el voto sea libre, secreto, elecciones limpias, libres. Y, mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y la justicia, penseremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Gracias.